Carlos Praino, Campo de Juego. Bien, estamos con el entrenador de Deportivo Maldonado, Fabián Coito. Buenas noches, felicitaciones por el triunfo. En lo que va de tu periodo como entrenador de Deportivo, te hemos visto cambiar muy poco el sistema táctico. Hoy lo hiciste apostando a un 4-3-3. ¿Por qué lo hiciste? Y si lo que buscaste te dio rédito. Bueno, buenas noches. Bueno, por varias razones lo hicimos, ¿no? Por buscar un cambio en la dinámica del equipo, en la forma de jugar. Por sorprender también, en alguna manera, al equipo rival. Habíamos observado a Fénix y ciertos procedimientos que con esa formación podíamos hacernos fuertes, recuperar el balón, armar un mediocampo más dinámico, que es uno de los objetivos que siempre he estado buscando. Y bueno, creo que lo logramos por momentos. Se sumó de a tres nuevamente algo importante para cortar la racha negativa que se venía teniendo. Y aparecieron los goles que dentro de los números deportivos que había comenzado anotando en el inicio de la apertura, en los últimos partidos solamente había podido convertir dos. Sí, sobre todo el último partido habíamos dejado una imagen bastante distante de lo que es nuestro equipo, de lo que puede ser el plantel, por distintas razones. Volvimos a ganar, volvimos a convertir. Yo creo que hicimos cosas buenas. Después, por momentos, lógicamente, la búsqueda de asegurar el resultado. A veces uno renuncia, un equipo inconscientemente renuncia a ciertas cosas, que era lo que nos habían hecho fuerte en el primer tiempo. Pero bueno, mantuvimos una tarea defensiva y una fortaleza defensiva que nos permitió asegurar el resultado. Otra de las cosas que logran hoy es la del cero en el arco, ¿no? Que también le estaban convirtiendo mucho a Deportivo. Bueno, por eso te digo. El último partido yo no lo tomo como una muestra de lo que ha sido Deportivo este año, sino la verdad que jugamos un partido muy flojo en muchos aspectos. Entonces había que cambiar la imagen, había que revertir el resultado, volver a estar en ese grupo de equipos que están a la expectativa de meterse entre los de arriba. Y bueno, lo logramos. Vamos a ver si seguimos mejorando, si seguimos consolidando ciertas cosas del juego, que a mí me parecen muy importantes. Si no, los resultados son circunstanciales. Entonces seguiremos mejorando, seguiremos apuntando a la búsqueda del equipo, de la idea, de la dinámica, del ritmo que deseamos, como decían casi todos los entrenadores. Y en la medida que lo podamos encontrar con los jugadores que tenemos, yo creo que estamos para estar bastante más arriba de lo que estamos ahora. Muchas gracias. A ustedes. Fabián Coito, entrenador de Deportivo Maldonado. Bien.